¡Ese gris no me quita la boca! ¡Hey! 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 ¡Arriba los cocinos! ¡Te viva México! ¡Os ramos, gracias! ¡Me rosa la gracias de ti! ¡A los pies en mi mano! A ver a ver el caído le quieren quitar mi mano Su plaza que me hizo bajo No voy a llorar al mando Su plaza que me hizo bajo Y puro monarca y nada Y arriba mi gente de la solana Y se levanta A ver se aprende los pasos de la monarca cabrona Me fue impactado sumir No me mando a progresar Trabajar por lo derecho Pero no se pudo dar Quiero regresar al rancho ¡Ya se ha invitado! Quiero regresar al rancho Mi madre me está esperando Y no deja de llorar Es daño moler al despertar de los años Y ya se ha invitado Y ya se ha invitado Me vine con la pobreza Mis hijos son chicanitos Y ya se ha invitado Para algunos es bonito Pero para jamás Yo quiero volver al rancho Y ellos en el rancho Acá se quieren Y les gritan Y luego yo les canto Así les pasa ¿Sí o no? Sí Bueno pues Me dicen El año el 24 ¡Hola! 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 ¡Vamos! 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 Otros dos mandatos Digo que ignorancia Tiene los reflejos De mi pobre viejo Que ya no es la vida Cuando me perdí Me moría yo también Cuando yo viví Estás cuando ves Lunes cruces Que déjase a ti Papas y tocas tus piedras Y no aguas Que no estés Por aquí Y cuando es intenso En mi corazón Lo juro por Dios Me acuerdo De ti Ay, que me muchísimas gracias Gracias por venir Gracias Gracias Voy a regalar estas Pero no chinguen Van a comprar mi mercancías o no A fuego A ver ahí está Ahí está Una más Ok, nos vamos con una canción Que se llama Libro de recuerdos Se quedó como dos Se quedó como dos o tres veces En el malecón Queriendo cantar Y cantaba Después de que se acababa la noche De que se acababa la música Hay un señor Que te conoce El Compa Colima Si te acuerdas Por ahí está Tenía un chico que no venía Supo que ibas a estar aquí Y ahí está el Compa Colima Colima, gracias Se acaban cantando Dios lo bendiga Dos veces la sacaron Security porque La neta Cantaba, cantaba, cantaba Quería cantar, quería cantar Y no había ninguna oportunidad Se acabó la noche Y estaba cantando Lili Mis respetos Dios es grande Ahora 35 mil dólares ganando ya Buen abrazo Lili Santina Cuando se quiere Se quiere Y cuando uno quiere Y el apoyo de ustedes Siempre es muy importante Gracias Lili por estar con nosotros Te pido disculpas A nombre de los señores que te sacaron En dos ocasiones Quiero esperar Buen abrazo Pero que siga con la Lili Santina sigue cantando con ustedes Y les digo ¿Les digo algo? Que trae un mariachi también ¿O no les diga? ¿Lo subimos o lo dejamos más al rato? Vamos a entrar en esta roma Que nos han querido mucho Que la compuse mi alma Porque cada que Hay tristeza en mi corazón Y creo que en este momento Me quieren llorando Porque es verdad lo que dijo Siempre he pedido una oportunidad Y me han hecho a un lado Y yo y ustedes Me han hecho grande Gracias mi gente Porque ustedes me van abriendo La carretera para yo pasar Y cada que tengo en mi corazón Y tristeza Se los juro por Dios Que me acuerdo de mi papá Porque cuando uno tiene a su papá Él siempre te defiende Para que nada malo te pase ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo espero que vea ¡Hola! 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 que eso es uno medio senso de borrachos no no que viva México la luna ooooooooo ooooooooooooooooo que laurea es tan verde Que rosas en el sentido Si pierdas alabas tu mente No hay por fijar que la vida Alza su voz a ver Si no estás comprometido Eres rosa dejó a tu lado Que con la luz se apagó Quisiera hacerte un invito Pero la verdad no sé Si tienes guía, te lo he visto Mejor me separaré Ay chiquitito Y mírame como sufrió a la madre Y arriba las viejas chingonas La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Que sepa que el poder Y corta por antes Por fin Dime que te llevas tu Si con el tiempo no ves Ni la tumba Y ni la tumba Y ni la tumba Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores Que nadie se pierde Nadie vuelve Del sueño profundo Del sueño profundo Si tus caricias Te vencerías Te vencerías Y de nada Y aunque te amo Con locura Por Dios Y de nada Y de nada Hola, 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 vuelve a estar Me siento, una persona, su pinche madre, yo tengo un chico de palabras siempre con la gente y hoy me hacen falta las palabras porque fue un éxito aquí en Alecón, gracias mi hija, los amo, Dios te bendiga